Andamos trabajando y nos quedaba lejos el agua y tan lejos los files de donde andamos trabajando para llegar al camión y hasta que no saliéramos del surco teníamos que tomar agua y cuando yo llegué para cambiar de surco yo no supe de mí, me desmayé y los muchachos, mis compañeros, ellos fueron los que me revivieron una muchacha y un muchacho, me echaron agua en la espalda, en el cerebro y ellos fueron los que me ayudaron y me pasó dos veces dos veces en la limpieza y desayjes, duré siempre para despertar 45 minutos, pensaban que estaba muerta y estos muchachos, pues gracias a Dios estoy viva Aquí nuestra comunidad está rodeada de muchos campos agrícolas y eso facilita el que muchas compañías traigan trabajadores del centro de la República de México entonces esta frontera cruzan trabajadores agrícolas ya que estamos en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México es una área muy transitada de las 11 de la noche a las 2, 3 de la mañana que es cuando ellos cruzan para empezar sus labores a las 5, 7 de la mañana es feo, es feo, porque hasta ahorita yo a nadie le he platicado nomás a esta muchacha y mi familia y los que miraron el trabajo, los compañeros y los contratados también tienen sus derechos de hablar, de defenderse porque si no fuéramos por nosotros, ¿quién va a sacar? la fruta, la verdura, todo eso del campo, nadie porque ellos no creo que ellos vengan a la pizca si no fuéramos por nosotros, que madrugamos ahí llueve, truena, ahí tenemos que trabajar porque ellos no los ayudan There are many things that are standing in the way of solutions to the climate effects that are affecting farm workers and other communities part of it is greed because the lobbying done by many of the business groups is quite powerful but there's also a certain level of lack of knowledge and lack of awareness about what these communities are suffering El enfoque de Campesinos y Fronteras es promover la educación entre las familias de trabajadores y la comunidad ayudándoles a promover la salud y la sustentabilidad de las familias aquí campesinas Localmente hacemos lo que podemos apoyándonos, tratamos de ayudar pero en realidad, en realidad para un cambio largo tiempo se necesita más abogacía, se necesita que más organizaciones tengan presente a esta población y abogan y pidan por cambios de política que los ayude a ellos Hay muchas leyes, hay muchas políticas en su lugar ya, pero no se enforzan no son enforzadas lo pueden decir que deben de hacer esto, deben de hacer lo otro pero a la hora y a la hora no las enforzan Entonces, dentro de esas políticas que se están presentando debe de tener una, como no sé, como un candado o algo que, un filtro que asegure que verdaderamente se van a implementar porque pueden hablar como dicen, este, las palabras se las lleva el viento pero cuando no se implementan de una manera como debe de ser para que haya protección, que haya supervisión, que sí se está llevando a cabo va a seguir pasando lo mismo, porque lo he visto por muchos años The Latino Climate Justice Framework helps bring together people to develop solutions that really address the needs of the communities that are being impacted and it's a way that communities can gain power coming together before policy makers making sure that they understand that these communities are paying attention that they are advocating, that they know what needs to be done that they know what needs to be done and that policy makers realize that this is a community that needs to be respected and that's willing to stand up for itself and by working through the Latino Climate Justice Framework we are elevating these issues and ensuring that it's not just those who have the power who are having their concerns at risk but that these communities are also front and center in the policy debates to stay here at the point of the nature as well and that this is a perfect aspect of the community we're trying to stay in front of all of us Thank you. Thanks. 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 Thanks.